¡Suscríbete al canal! 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 Sí, sí, también es una tremenda luchadora En el ring, es muy buena Esa japonesita Como ella se tira con esa plancha Así que era yo que se me tirara En esa plancha Entonces también vimos a Drew McIntyre Salir incómodo y decir que se retiraba De la WWE, que renunciaba Ese que era violento Sí, entonces ¿Y con qué fue que le dio? Lo dejó todo partido Todo partido Y nada para el sobrino Miki, después de tantas Largas esperando la facción Que por un tiempo Lideró el fernecido ya Bray Wyatt, que ahora Sí, ahora regresó y ya fue real Ya regresó la facción Pero vimos a Nikki Cross Sí, ella también Mira, los integrantes son Unclick Hoddy, que es Bob Dallas Sí, él es el que hace papel Bob Dallas, hermano de Bray Wyatt Esposo de Sí, de la hija de Sí, exactamente Entonces también Eric Rowan también Que era también de la misma facción También de Bray Wyatt Ahí está Dexter Loomis ¿Sabes quién es? Sí Ese viene de NXT De NXT Ese sí Y está Nikki Cross Ya muy conocida también Que es una luchadora Que a mucha gente le gusta La casi heroína Sí, también Joy God Entonces Fue la primera aparición que hicieron Veremos este fin de semana ¿Y qué hace Nikki Cross ahí? Ella aparentemente quiere ser un personaje parecido al que hacía Alexa Bliss con Bray Wyatt Pero ella supuestamente va a ser la hermana Abigail Sí, eso es lo que se dice Que ella se estaba esperando hace mucho esa facción que debutara Tú sabes que eso toma su tiempo Ellos ponían como la pantalla a veces ponía como tipo algo, unos mensajes Y era como identificando que ya esa facción estaba Pero hicieron una entrada tremenda ¿Y no era a Chad Gable que estaba tirado? Sí, se atacaron a Chad Gable Sí, que ya Chad Gable también estaba incómodo con el mismo equipo de él también Porque no lo ayudaron a ganar la lucha contra Sammy Zane Ya él debería dejar eso Sí Digo, ya Sammy dijo que no Ya tú has perdido dos veces La hermana de Ellen Knight, no entiendo qué hace con Chad Gable Mucha gente no sabe eso Alguna de las compañeras de Chad Gable Junto con el japonesito Ah, es hermana de Ellen Knight Sí, ella es Ellen Knight Mucha gente no lo sabe Christine Sí, algo así No le dan mucha participación Porque dicen que tiene mucha deficiencia en el ring Entonces lo que han mejor lo han tratado ¿Cómo se llama? Mystique Mystique, sí Sí, algo así Pero es bonita, ella está chula Sí, entonces Para cualquier cosa yo le doy participación Si ella necesita Otis se ha encargado Otis Yo le puedo dar la participación Otis se ha encargado de querer llevar en los brazos Como que la está llevando a una cama Sí, no Otis es amigo de ellos Sí, amigo de ellos Alambaga se aprovecha de la debilidad de la fémina Sí, la carga La carga Porque tiene unos brazos que parecen dos montañas también Sí, sí Siempre trata de Chad Gable Coño, se ha incomodado Y ya Maxime Sí, Maxime Dubái Dubái Algo así Y entonces Otis se aprovecha Que le dieron unos tablazos Logan Paul le dio unos tablazos Sí, creo que hay una rivalidad fuerte entre ellos Veremos si ahora en el evento que viene se luchan Mucha gente no quiere ya que sea Logan Paul campeón No sé, como que no le está gustando No le gusta a la gente No, no le está gustando Hay que quitarle ese Él es un luchador más de llamar mucho la atención De publicitaria y esa cosa A ver que recuerda que él es un youtuber Sí, sí Entonces mucha gente quizá Como luchador yo lo he visto bien en el ring Él se maneja bien Yo entiendo que él Que él pase Baina Un luchador así de ese Baina Que no tiene tanto tiempo Tú sabes que un luchador hay que entrenar bastante No sé De un día para otro No lo ha hecho tan mal Y él no lo ha hecho tan mal Muchos luchadores Incluso Triple H lo ha elogiado ¿Me entiendes? Porque no es fácil Alan Usted venía a luchar Donde hay gente ya que tienen años Y usted venía de youtuber A que lo pongan a usted a luchar Donde usted no es Mira, recuerda a Bad Bunny también Que lo hizo muy bien Sí Sabes que no es fácil Mucha gente lo ve Él dijo contra Damon Preece Sí Porque Bad Bunny hizo una entrevista Habló que mucha gente lo ven cómodo y fácil Pero él dice Ese es un susto Sí Él lo dijo Incluso él dijo La preparación física Señores, no es fácil de un luchador ¿Me entiendes? Y hay golpes Es una conclusión Sí, entonces No, y así hay personas que dicen Que la lucha no es un deporte No, él dijo que él sufrió Bastante golpes ¿Qué pasa? Que la lucha Es más inclinada al espectáculo Claro Pero es un deporte Se salen golpes fuera de control Movidas que no le salen Como ellos entienden ¿Tú me entiendes? Porque eso es algo que Pero el ajedrez es un deporte El ajedrez es un deporte El dominó es un deporte ¿Y tú no ejercitas músculos? No No Pero ejercita el cerebro Y ejercita el cerebro Pero realmente Logan Paul y el mismo El mismo Bad Bunny Fueron luchadores Que se adaptaron rápidamente Ellos no esperaban Que ellos fueran a hacer Ese tremendo espectáculo Y le ha salido bien Hasta ahora ¿Me entiendes? Pero fácilmente Que él le quita El título ya A Logan Paul Que se dice Mira Mickey También Ron Baker Este muchacho Ron Baker Sí Sobrino de Scott Steiner Este muchacho Tiene una lanza Y unos movimientos Ahora mismo Una mole El tipo Va a retar ahora Creo a Samy Zane Bueno Samy Zane Y Samy Zane sale Sale vivo de esa Se dice que Triple H Tiene buenos planes con él ¿Tú crees que pierde a Samy Zane ahora? Como yo veo que están impulsando a ese muchacho Hay posibilidades de que sí O puede ser también que sigan la rivalidad Para que seguí un poco más Pero el muchacho hasta ahora Lo que ha demostrado es una bestia Si tú lo has visto la lucha de él Si no el tipo Óyeme el tipo Tiene unos movimientos Una lanza Mira que Que tremenda Entonces yo creo que se va a dar la rivalidad Víctor señor director Que se está esperando Que la de McIntyre Con Cien Punk Porque ya con estos golpes Que le dio a Cien Punk Que ahora Que lo dejó desbaratado Creo que ya Hay que empezar a A crear eso Entre ellos Sí Tienen que tratar ya Entonces Debutó un nuevo Samuano ¿Hasta dónde van a llegar La familia Samuano? Bueno Debutó Jacob Fatou Ese se mencionaba Ya se hablaba Incluso hace unos varios meses Se mencionaba Antes de Roman Reyes Perder el título Contra Cody Rhodes Se mencionaba que El posible Otro de los luchadores De posible regreso A la lucha Sería él Ese Jacob Fatou Y se dice que Vi que Rikishi dijo Que por ahí viene también Que podría venir También Siri Fatou Que es hijo de De Humaga Esa es una familia Alan De luchadores Familia Samuana ¿Lo he escuchado De esa familia Samuana? Sí El padre de Jacob Fatou Es San Fatou Pero ellos son Descendencia De la isla de Hawái Sí Pero no Ellos no han nacido Ninguno en Hawái No sé si la roca Nació en Hawái No Porque ellos son Descendencia Los dos padres Sí Yo sé que sí Descendencia Descendencia de Hawái Hawái es una isla Es una isla De Estados Unidos Son muchos Señor director Son muchos realmente E incluso Hace unos Creo que un año Atrás Que la roca Había donado Un dinero No sé si fue una tormenta Que le dio durísimo A esa isla De Hawái La roca Tú sabes que La roca Tiene Muchos seguidores La roca Hace muchas obras Caridad también Así como en Noruega Lo que pasa es que Hay actores Y hay muchas personalidades Que no les gusta decir Lo que hacen Lo hacen En perfil bajo Horford lo ataca mucho Pero Horford es uno Que no lo dice Pero ha hecho Mucha obra Comunitaria Con el país Lo que pasa es que No a todos les gusta Decir lo que hacen Sí claro Entonces Hay más Inclinación al béisbol Que al béisbol Sí La mayor inclinación Sí Son los deportes Más seguidos Sí que tenemos Entonces ahora Ahora lo que nos queda Es esperar a ver Cuando regrese El nuevo integrante Seguro no va a ser ahora Tal vez esto tomará Un mes Tal vez dos meses Se dice que Roman Reigns Va a regresar Está entrenando Lo grabaron En un gimnasio Y que tendría problemas Entonces con Con su Con su primo Que está Liderando ahora La nueva facción Solo Sicoa Solo Sicoa Porque parece que Él no quiere entregar Solo Sicoa Como líder No creo que Es un tipo Que no tiene Mucho manejo Con el micrófono Entonces Ellos Ninguno de los De esos samuanos Que están Si tú te das cuenta Casi mente La Roca es el único De ellos De esas facciones De esa familia Que tiene un buen manejo Con el micrófono Entonces Nada Vamos a esperar Sería interesante Ver Ver Un enfrentamiento Eso sería como Una civil war Samuana Una guerra civil Samuana Sería El grupo de Roman Reigns Que los tendría A ellos Y a los Susos Y entiendo Que para estar Nivelado Uno de ellos Debería como Traicionar Debería Solo Sicoa Para que se vaya Para aquel lado Porque ya son muchos ¿Cuántos hay ahora mismo? Cuatro Y con el otro Que entre Sería el cinco Contra el tres Y te imaginas Que la Roca De nuevo regrese Y que la Roca No se vaya ¿De qué lado Estaría la Roca? Habría que ver Sería algo Que No, tal vez Tal vez estaría Del lado de Roman Reigns Tal vez Para nivelar Tal vez Hay posibilidades Estamos Especulando De que tal vez ¿Es positiva Entre ellos? Sí Ellos Terminaron bien Sí Sí Terminaron bien Aunque Aunque los dueños De la WWE Quieren un enfrentamiento Entre ellos dos Pero todavía No se ha dado Nada Para que este enfrentamiento No Lo primero Que tiene que crear Una rivalidad Claro Y una historia También crear No se ha creado Que podría darse Ahora director Con esto Roman Reigns Regresar Y que la Roca Estuviera detrás De lo que está pasando Y que entonces Y que así pueda crearse Esa rivalidad La Roca Que por cierto Regresó a Hollywood De nuevo Está filmando películas Y no Vuelve Vuelve Con otras películas La Roca Es ahora mismo El actor más Taquillero Y la serie Que tiene en Netflix Jugadores Y tiene una serie En Netflix Jugadores Muy muy buena El que no la ha visto Que la vea Tú mi tico Que lo que te gusta Estás viendo Cosas pornográficas No 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 Claro Que barbaridad Es la donde bailan porno Yo la Roca Lo sigo La Roca No tengo problema contigo Aunque tú ves Tus cosas pornográficas Pero la Roca Lo son muy distinto Ahí Y esa Sí pues ahí No está en el personaje Sí claro No pero está Siendo el personaje De la Roca Sí pero se ve Se ve Ahí se debe demostrar Todas las debilidades Y la fortaleza De la Roca Y no se demuestra Todo eso Y no se demuestra No Entonces esa serie Una serie muy buena Hay que verla Una serie de jugadores Véala Me voy a llevar Él funge ahí Como un manager Ya prácticamente Retirado Del mundo del deporte Sí Me voy a contar Verla Ya que Micky ya Este partido Bueno Pare la pena Entonces Mañana tenemos Tenemos Ro Hay que ver Que sucede Tenemos Béisbol de Grandes Ligas En la semana Ya no tenemos NBA Que ya terminó Pero Temporada baja Muerta Nosotros vamos A seguir Hablando sobre la NBA Vamos a crear Algunos debates Todas las semanas Para que la gente Siga En baloncesto Y darle seguimiento A la Lidón Que Chingachín se está calentando Ya en par de meses Ya dos Tres meses Ya estamos jugando Lidón Alan Vargas Que usted El equipo De los cachorros Cachorros son El equipo Y de los caimanes Y de los caimanes Del sur Nada señores Entonces ha sido un placer Por el día de hoy Aquí he estado hoy Con Micky Mejía Y Alan Vargas Y ha sido un placer La semana que viene Estaremos por acá Con Pasión por Deporte Por Samantha Radio Online En vivo En vivo